El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó quitarle visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional, fiscales y jueces nicaragüenses, el 6 de agosto, día que el Senado aprobó la Ley de Reforzamiento a la Adhesión de Nicaragua a las condiciones para la Reforma Electoral, mejor conocida como Ley Renacer. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra su pueblo, los que se alegran cada vez que sancionan a su pueblo, eso es lo más adyecto que puede haber sobre la tierra. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea especifican que las mismas traen efectos unilaterales y no como lo ha dicho Ortega en reiteradas ocasiones, donde denuncia que es el pueblo de Nicaragua el que sufre los efectos. Efectivamente, las sanciones impuestas recientemente a ocho funcionarios de la Administración Pública Ortega Murillo por cometer graves violaciones de derechos humanos por ser cómplices de esta dictadura, son medidas que van dirigidas contra personas y están concebidas de modo tal que no van a perjudicar en ningún momento a la población ni a la economía nicaragüense. Creo que la Unión Europea ha tenido esta cautela para perjudicar únicamente a las personas que han cometido vulneraciones de derechos y delitos de lesa humanidad y que en este caso la ciudadanía nicaragüense no salga perjudicada bajo ninguna circunstancia. Rosario Murillo, quien es la actual vicepresidente y primera dama de Nicaragua, ha sido sancionada en tres ocasiones por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, señalada de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción. Murillo es la funcionaria con más sanciones en el país. Además, es la única mujer sancionada con la ley global Magnitsky en Latinoamérica, lo que podría considerarse una muerte financiera internacionalmente. Ella se ha limitado a condenar dichas amonestaciones. Los funcionarios del Parlamento Europeo y Estados Unidos no descartan seguir presionando al círculo cercano de la dictadura para que dejen de violentar los derechos fundamentales de los nicaragüenses y para que existan garantías constitucionales adecuadas en el país. Seis altos funcionarios sancionados con todo el dolor, injusticia, represión que hay en Nicaragua es demasiado poco porque lo que hay en Nicaragua es mucha impunidad y que por lo tanto tenemos que sancionar con firmeza a aquellos que vulneran los derechos humanos. Y creo que tenemos que empezar por Ortega, por Murillo y también por ese conglomerado familiar. Creo que el régimen de Ortega tiene que enfrentar más consecuencias de sus acciones. En la última semana, Daniel Ortega y Rosario Murillo han perpetrado un brutal ataque contra la democracia en Nicaragua. Para Marta Patricia Molina, experta en Estado de Derecho y en temas de corrupción, es importante que se sigan aplicando más sanciones individuales. Considero importante que la comunidad nicaragüense, en este caso a través de las redes sociales, estén constantemente enviándole mensajes a los eurodiputados solicitando más sanciones en base a todas las vulneraciones de derechos humanos que ha cometido el régimen del señor Ortega. Recordemos que hay nombres y apellidos todavía que deben de ser incluidos en esa lista. A la fecha, la comunidad internacional ha impuesto más de 50 sanciones, entre ellas 14 por parte de la Unión Europea, las cuales tienen como finalidad el impedimento en la entrada a los 27 estados miembros. Y si disponen de bienes en territorio comunitario, serán congelados. Además, ningún ciudadano ni empresa europea podrá facilitarles recursos financieros. Estados Unidos tiene en su lista negra a 30 allegados al régimen dictatorial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país ha afirmado que las acciones de Ortega están dañando a los nicaragüenses, llevando al país a una tiranía más profunda. El gobierno de Canadá ha sancionado a 23 funcionarios orteguistas. Dentro de los sancionados están los hijos de la pareja presidencial Camila Laureano Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo, Álva Luz Ramos Banegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general, Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y la ministra de Salud, Sonia Castro.